¿Qué es la Universidad de Chile? Es una actividad organizada por SISIV, por la biblioteca de nuestra querida facultad, y por la dirección de investigación, y por ustedes mismos, ¿no? Las revistas de la facultad. Lamento mucho que algunas no hayan podido venir, pero es por estas razones. Estamos con demasiadas actividades, pero bien saben ustedes que el taller de hoy es súper importante. Detector de plagio, turnitin, nuevas aplicaciones. Con la participación de Janet García, la directora de nuestra biblioteca, y Rodrigo Donoso, Cristian Calabrano, de SISIV. Así que, nada, lo dicho, empezamos. Empezamos. ¿Empiezo yo al tiro, Rodrigo? ¿Puedo compartir pantallas? ¿O quieres tú decir algo antes? Sí, solamente para introducir que, tal como mencionaba alguien por ahí, este año la facultad, y gracias a una cooperación, porque este turnitin se suscribe entre siete facultades y el INAP, de manera colaborativa, lo que también nos permite bajar los costos de licencia, y poder llevar a más personas con las licencias que tenemos. Hemos priorizado las licencias para las revistas, porque entendemos que es un software importante para la revisión, para detectar faltas de integridad académica, para no decir plagio. Entonces, y además que ya Janet, dentro de la biblioteca, se ha capacitado, entonces hemos ido generando esas competencias, esas capacidades dentro de la biblioteca, también de SISIV, por ejemplo, también está Cristian, para posteriores consultas o apoyos o dudas que pueden ir quedando en esta materia. Así que, nada, ojalá podamos avanzar bastante y que ustedes después lo ocupen para las revistas, para sus clases, queda abierto y disponible para todo lo que ustedes necesiten. No hay límites en las revisiones, no hay límites en los documentos que se suban. Y la licencia dura un año hasta enero del próximo año. Esas son como las condiciones generales. Así que, Janet, ahí te dejo contigo. Y ya, bueno, buenos días a todos, ya el saludo más oficial. No sé si están viendo mi pantalla en este minuto. Sí, estamos viendo, sí. Ya, entonces, bueno, como decía Rodrigo, primero contarles que la facultad, más bien dicho la universidad, ¿cierto?, estaba suscrito a Alternative Originality Check, que es la anterior versión a la que vamos a ver ahora, que es la que algunos de ustedes ya estaban usando. La facultad, si no equivoco, tiene como cerca de 65 cuentas de Turnitin suscritas. Lo que preguntaba Iván, en el fondo, él va a poder usar esta cuenta tanto para el trabajo que tiene que realizar con las revistas, como también si él quiere crear carpetas para ir, digamos, analizando los trabajos que les envían sus alumnos, también va a poder hacerlo. Luego ya la prioridad es pasar a la escuela de posgrado y poder otorgar, ¿cierto?, algunas de estas cuentas a profesores de la escuela de posgrado. Y si el próximo año podemos optar a la suscripción de más cuentas, obviamente se va a ir repartiendo de acuerdo a ciertos criterios, ¿cierto?, para que los académicos y académicas de la facultad puedan ir usando cada día más estos recursos. Entonces, bueno, esta es la nueva plataforma, ¿qué es lo que es Turnitin? Turnitin es una herramienta formativa diseñada para, como decía Rodrigo, ¿cierto?, promover la integridad académica. ¿Esto de qué se trata? Se trata de evitar las malas prácticas. Y como malas prácticas podríamos definir desde ya la copia de contenido que no es nuestro, ¿cierto?, a también, por ejemplo, hay autores que pueden comprar documentos, que ustedes saben pueden comprar artículos, y los pueden hacer pasar como propios, con algunas modificaciones. También vamos a ver más adelante unos trucos que hacen algunas personas, algunos autores, como ocultar textos dentro del mismo artículo que están publicando. ¿Cómo para qué, dicen ustedes? Como, por ejemplo, para aumentar el número de palabras dentro del artículo. Pero la idea es usar estas herramientas para ir evitando, ¿cierto?, de caer en el riesgo de hacer estas malas prácticas, que no solo es malo para el autor que está incurriendo en estas malas prácticas, sino que también para la institución, ¿cierto? Hay ahí todo un tema de imagen de la institución, el cómo resguarda que estas cosas se prevengan. Obviamente también promueve la escritura original y el pensamiento crítico dentro de las instituciones, y Turnitin en este momento es la base de datos más completa de información académica, que la recoge ¿de dónde? La recoge desde internet, la recoge dentro de contenidos publicados, en el mismo Turnitin y también, bueno, en revistas indexadas, por ejemplo, y también de trabajos de estudiantes que se van depositando en Turnitin, en este caso los trabajos de los autores, ¿cierto?, de los diferentes artículos que ustedes van publicando en su revista, pero también, como vamos a poder ver, también se depositan trabajos de estudiantes. Rodrigo va a estar un ratito nomás con nosotros, que si no me equivoco, así que después... No, me quedo todo el rato. Ah, perfecto. Ya, pues si estoy diciendo algo incorrecto, Rodrigo, tú me interrumpes nomás y me corriges inmediatamente. No, no, no. El tema del depósito de los documentos dentro de Turnitin, por ahora, no está permitido dentro de la suscripción que está haciendo la universidad a este software, o sea, los artículos, los documentos no van a quedar como alojados dentro de Turnitin, y eso significa que por ahora otros documentos que estén siendo analizados dentro de Turnitin no se van a poder comparar con los nuestros, ¿no? Si no me equivoco, de eso se trata. Desde el minuto, eso también depende de varios criterios, el poder autorizar que nuestros documentos se depositen también en Turnitin para que sean comparables con otros. Y eso es una decisión, me imagino, institucional, que en algún minuto se tendrá que tomar. En este minuto, el administrador de Turnitin dentro de la Universidad, Rodrigo, pero también, si no me equivoco, más adelante hasta los propios profesores podrían ir decidiendo si quieren que sus artículos o sus trabajos de alumnos queden depositados dentro de Turnitin. En todo caso, cualquier decisión que se tome al respecto, se avisará con la antelación que corresponda. Obviamente, lo más importante de Turnitin, y creo que es por lo que estamos todos acá, es por la generación, ¿cierto?, de estos reportes de similitud. Turnitin es súper, digamos, enfático en indicar que no es un software para detectar plagio, propiamente tal, ¿ya?, sino que es un software para detectar similitudes y coincidencias dentro de los distintos documentos que ellos tienen depositados en su base de datos. Entonces, siempre, no hablar, evitar un poco de hablar de plagio académico porque es un tema complicado, es un tema de derechos, ¿cierto?, de abogados, de por medio. Entonces, más bien, hablemos siempre de un software que nos ayuda a encontrar estas coincidencias del texto que me están entregando con textos que podemos encontrar en distintas fuentes. ¿Y cuáles son esas fuentes? ¿Dónde va Turnitin a comprobar la similitud? ¿O dónde va a buscar las coincidencias? Entonces, primero, se basa en más de 91.000 millones de páginas web actuales y archivadas. ¿Por qué actuales y archivadas? Porque Turnitin trabaja también con un software que, lo que hace este software es que ellos van archivando en sus propios servidores las páginas web y también se van ocupando, ¿cierto?, de estas páginas web que de repente se van desactualizando. Entonces, ellos siempre como las archivan, no van a encontrar páginas como desactualizadas. No sé si me explico bien. Pero en el fondo busca en más de 91.000 millones de páginas en Internet. También busca en más de 82 millones de artículos indexados, ¿cierto?, de artículos que pueden estar en base de datos como Scopus, artículos que pueden estar dentro de Easy. También se basa en Crossref, ¿cierto?, que es la institución que otorga los números DOI, y en la base de datos misma de Crossref. También puede buscar ciertas similitudes dentro de estos artículos a los que se les ha otorgado un DOI. Y también, por supuesto, busca en este minuto en más de 1.400 millones de trabajos de estudiantes, que pueden ser tanto alumnos de pregrado o de posgrado, que son los que depositan una vez que ya se autorice, ¿cierto?, el depósito para que pueda ser comparado con otro. En el caso de nuestra universidad, recuerden, eso no va a pasar todavía, pero son más de 1.400 millones los trabajos con los que sí podemos comparar los que sean los trabajos que a nosotros nos han entregado o los artículos que nos han hecho llegar. ¿Cómo se ingresa a Turnitin Originality? De la forma que ustedes acaban de hacerlo, les llegó esto para que también, ustedes ya que saben cómo hacerlo, si algún académico tiene alguna duda de cómo activar las cuentas, porque hay muchos miembros de revistas que no están en esta capacitación, ¿cierto?, así ustedes los pueden orientar. No sé, Rodrigo, si tú me puedes ayudar con las preguntas que me parece que van apareciendo en el chat, o Soledad. Sí, yo te voy ayudando bien. Ya, entonces, ayer les llegó un correo de No Replay, ¿cierto?, de Turnitin, con la invitación para que se generara la cuenta. Me parece que, afortunadamente, ya todos lo hicieron. En esta cuenta había que crear un usuario y también una contraseña, ¿cierto?, para que pudieran tener acceso. Y estos eran los pasos que ustedes tuvieron que seguir para configurar la cuenta. Ustedes ya lo hicieron, así que no habría problema con eso en este minuto. Entonces, ahora, ¿qué hacemos? Para ingresar a esta nueva versión de Turnitin, debemos ingresar, vayan ustedes haciéndolo conmigo, ¿ya?, para que vayan viendo cómo funciona todo esto. Tienen que ingresar a uchile.turnitin.com. Desde esa dirección ingresan y les va a aparecer el casillero para ingresar el nombre de usuario que ustedes especificaron y la contraseña que especificaron al momento de crear sus cuentas. En mi caso, el usuario es mi correo institucional y voy a colocar aquí mi contraseña. Entonces, luego de esto, ya se abre, ¿cierto?, el home de esta nueva versión de Turnitin. Yo tengo más opciones porque tengo calidad de administradora, algo así. Soy más que instructora, pero bueno. Tengo más opciones que ustedes, en el fondo, ¿ya? Por eso a mí me parecen más aquí, más alternativas para linkear. Pero a ustedes les va a aparecer esto. Y para ingresar al Turnitin Originality, lo que tienen que hacer es iniciar. Entonces, ingresan aquí a iniciar. Y ya podemos ver lo que tenemos aquí nosotros ingresado. Aquí se van a ver, en esta página, se van a ver todos los archivos que ustedes han ido subiendo a Turnitin, todos los artículos. O si alguien decide también usarlo para analizar los trabajos de su estudiante, también los van a ver acá. Si se fijan, yo ya tengo creadas dos carpetas. Y les voy a mostrar inmediatamente cómo podemos comenzar a subir archivos a estas carpetas. Yo ya ingresé un artículo. Les voy a decir al tiro cómo se ingresa. ¿Por qué lo ingresé? Para no demorarnos tanto, porque de pronto depende mucho. Del tamaño del artículo, ¿cierto? ¿Cuánto es el tiempo que se demora en generar el reporte de similitud? Pueden ser pocos minutos, pero también pueden ser fácilmente 10 minutos, dependiendo del tamaño. ¿Qué artículos o documentos analiza Turnitin? En relación al tamaño de palabras, por ejemplo, no analiza nada que tenga menos de 20 palabras. Y el máximo son 800 páginas. Entonces, ustedes verán que lo que se demora en un artículo que puede tener 3 páginas y uno que tengan 800 páginas, ahí está la diferencia de lo que se puede demorar en cargar el artículo. Entonces, yo ya lo tengo cargado, pero para que ustedes vean cómo se hace, vamos a cargar otro artículo. Vamos a cargar. Algunos de ustedes que ya están ocupando el anterior, se van a fijar que esto es totalmente distinto a lo que hacían antes. Entonces, vamos a cargar. Aquí yo puedo seleccionar los archivos y también puedo arrastrar y soltar el archivo. Entonces, voy a la carpeta donde tengo mi archivo y en este caso le voy a pedir que cargue este artículo. Ya lo arrastré. Aquí aparece el título del artículo y aquí yo ingreso el nombre del autor. Vamos a poner aquí a Soledad. Una vez que ingreso los datos que se solicitan, ahí sí, voy a, acá abajito dice confirmar y si me equivoqué, si ingresan mal los datos, cargué mal el archivo, también puedo desde aquí, desde el tacho de la basura, llevar esto a la papelera, ¿cierto? Y hacerlo de nuevo, no hay problema con eso. Entonces, puedo eliminar, si me equivoqué, puedo cancelar y si está todo ok, confirmo. Y en confirmar, se empieza a cargar el archivo. Fíjense acá abajo, está girando, ¿cierto? Aquí esta ruedita que dice que ya el archivo se está cargando a nuestro home de Tournamenting. Y aquí me avisa que ya está listo, que sería este artículo el que está cargado. Y además de eso, lo que hace es que empieza a procesar aquí, donde dice similitud, empieza a procesar porque está generando el reporte y aquí es donde se puede demorar, ¿cierto? El tiempo que corresponda de acuerdo al tamaño del documento que estamos analizando. Yanet, como este es el momento del relleno, mientras procesa, pues lo estamos haciendo en vivo. Pregunta, Luis Felipe, que tengamos estas cuentas, significa que las anteriores ya no estarán vigentes. Ambas cuentas van a estar vigentes, porque ambas plataformas están activas. Ya, pero nuestra recomendación sí es migrarse a esta plataforma. Pero los documentos que estaban revisados en la anterior plataforma no se mueven a esta, ¿ya? Pero nuestra recomendación es migrarse a esta, que es la nueva de Tournamenting, porque no está confirmado, pero probablemente la anterior la vayan dejando sin actualizaciones o no, o la vayan finalmente desactivando. Pero por eso recomendamos utilizar esta. Soledad, envié el mail con la invitación, así que espero que ya lo hayas recibido. Iván nos consulta si la fase de datos de consultas, ¿hay datos sobre en qué idioma están? Envíe recién un correo al proveedor, así que espero que antes del taller me conteste. Eso, Janet, y vámonos en un término. Gracias. Gracias por el relleno. Si se fijan, ya generó el reporte de similitud. Dice acá que hay un 35% de coincidencia o similitud de este artículo con todos los documentos con los que los comparó, ¿cierto? Todo lo que está dentro de la base de datos de Tournamenting y también lo que está en internet, ¿cierto? Y revista publicada y qué sé yo. Entonces, antes de ir al reporte de similitud, yo les quiero mostrar algo que es muy distinto a la versión anterior y que facilita mucho, facilita mucho, digamos, cómo ir organizando la información, es cómo se pueden crear las carpetas. Acá arriba dice agregar carpeta. Si se fijan, yo hice aquí dos carpetas. Una carpeta es para la revista Meridional, por si el profesor Marcelo Sánchez quisiera tener todos los artículos de su revista Meridional acá. Y también ese otro, por si él quisiera tener un curso, para analizar los trabajos de un curso. Yo inventé el curso de Historia de la Medicina, por si él quisiera, ¿cierto? Tener ahí alojados los artículos o los trabajos que les van a enviar sus alumnos. ¿Cómo se agregan las carpetas? Es muy fácil. Aquí arriba agregar carpeta, cliqueo, se abre esta ventana donde le doy el nombre a mi carpeta, supongamos, cuadernos de historia, y agrego. Aquí ya tengo la carpeta cuadernos de historia. Puedo ir creando carpetas dentro de las carpetas, por lo tanto, yo podría ir dentro de la carpeta de cuadernos de historia, y aquí nuevamente agregar otra carpeta. Cuadernos de historia número 54, por ejemplo, la agrego. Y si quiero, puedo agregar otra. Cuadernos de historia número 55, etc. Y voy agregando las distintas carpetas. Entonces, en mis archivos, cuando yo voy cargando los distintos artículos, puedo seleccionar, por ejemplo, este artículo que yo acabo de cargar, y que me arrojó un 35% de solicitud, yo lo puedo marcar acá, y lo puedo mover a una carpeta. En este caso, lo cliqueo, desde acá arriba lo muevo, y lo quiero mover ¿dónde? A cuadernos de historia, número 55, y lo muevo. ¿Ya? Entonces, ahora tenemos tres carpetas en mi home de Tronetting. Tenemos cuadernos de historia, historia de la medicina y meridional. Y en cuadernos de historia, número 55, está el artículo que acabo de, del que se acaba de generar, digamos, el reporte de similitud. Yo no sé si, Isabel, tú pudieras comentar, porque tú trabajabas ya hace mucho tiempo con la anterior versión, y me parece que es bastante más amigable a cómo se estaba haciendo anteriormente, ¿no? Sí, o sea, ahora va a hacerse todo mucho más fácil, porque al principio, o sea, en el otro, crear carpetas era bastante complicado, o sea, se podía, pero tenía un proceso distinto, y era más bien... Engorroso. Es un poco amigable, yo hice una carpeta, pero al final dije, no, mejor no la voy a usar, porque la verdad es que tenía que meterme en otro lado, después volver, y cuando quería agregar otro, me decía, ¿qué clase quieres crear? Cosas como muy específicas para algo que en verdad no era tan específico, entonces, ahora obviamente está mucho mejor. Bueno, sí, en realidad yo también encuentro que es así, es mucho más amigable. Bueno, si no me equivoco, yo dentro de la carpeta Historia de la Medicina, era aquí, es meridional, también había cargado otro artículo, cuyo autor es el señor Rodrigo Donoso. Entonces, vamos a ver ahora los reportes de similitud. El reporte de similitud se ve cliqueando sobre el porcentaje. Este color que puso aquí es, más bien son colores como de advertencia, de repente puede salir un rojo cuando la similitud es muy alta, un celeste cuando ya es un poco menor, en el fondo trata como de hacer como un semáforo, ¿cierto? De qué tan baja o tan alta está siendo el porcentaje que encontró de coincidencia o de similitud. Entonces, para ver este reporte, tenemos que cliquear acá, en 42%, y ya lo que estamos viendo es el reporte propiamente tal. Quiero contarles que estos ejemplos que yo tengo aquí son artículos reales que realmente fueron rechazados. Entonces, los conseguí y fueron rechazados por varios factores, me imagino que entre otros factores, tal vez porque se encontraron muchas similitudes con otras fuentes. Así que aquí estamos trabajando con un artículo real que se presentó a una publicación. Como ustedes ven, lo primero que podemos ver al lado derecho de la pantalla es el porcentaje de similitud, que lo muestra acá arriba, ¿cierto? Y un resumen de las fuentes. Lo que estamos viendo ahora es un resumen de las fuentes, donde va mostrando todas las principales fuentes donde encontró algún tipo de similitud. Obviamente, la primera, lo va mostrando de orden de la más alta al más bajo, o sea, aquí nos dice que en esta fuente hay un 15%, encontró un 15% de similitud, en esta otra fuente un 7% y así consecutivamente. ¿Cómo podemos saber dónde, desde dónde, qué tipo de recursos es esto? Esto siempre indica acá abajo de dónde es esta fuente. Esta fuente la sacó de internet, si se fijan ahí. Internet, internet, aquí hay una que sacó de crossref, encontró en esa base de datos las coincidencias, y también les pueden aparecer trabajos de aquí, si se fijan en el 27, dice trabajos entregados por los alumnos, ¿cierto? Que es cuando ya están todos estos trabajos que nos entregan los alumnos y se depositan en Tornitin, en la misma base de Tornitin. Este es un resumen de las fuentes. Al mismo tiempo, ya el texto mismo va marcando, si se fijan, va marcando también con distintos colores. Estos colores también tienen que ver con los niveles como de advertencia, y nos va subrayando en el fondo cuáles son los párrafos que fueron detectados como muy similares a otros que ya estaban publicados. Si se fijan, aquí hay todo un párrafo que es casi, digamos, completo, idéntico, a uno que se obtuvo de esta fuente, la fuente número uno, que es esta, ¿no? Dice intushistoria.uy, que debe ser como un repositorio de una universidad. Es la revista de historia de la Universidad de Adolfo Ibañez. Eso. Entonces, si se fijan, yo marqué acá el número uno, y aquí se abrió en la ventana del lado izquierdo, se abrió un poco más de información acerca de la fuente desde donde lo tomó. Entonces, también nos muestra el enlace. Si quisiéramos nosotros ir a ver la fuente al repositorio mismo, podríamos hacerlo desde acá, porque está el enlace para que lo podamos hacer. Y más abajo va mostrando, subrayando, este es el texto completo del recurso. También, cuando toma recursos de internet, lo que le da prioridad o privilegia el texto, ya más que las imágenes, para que lo tengan claro, eso sobre todo pensando en recursos que están ya como en internet, lo que privilegia es el texto, más que las imágenes. Aquí no van a encontrar imágenes, sino que básicamente van a encontrar texto. Entonces, si se fijan, aquí ya podemos ver la similitud de este párrafo con lo que se muestra aquí, que es el texto real con el que se comparó. Entonces, ¿cuáles son los análisis que uno debe empezar a hacer? Por ejemplo, aquí, que está todo este párrafo marcado, lo primero que tengo que ver es si existe alguna cita. Entonces, porque Turnitin, ¿qué es lo que hace? Por ejemplo, va a dejar fuera todo lo que encuentra entre comillas, por ejemplo, lo entiende como una cita, como un contenido que está siendo citado, y también lo que encuentra en bloques de textos, para ellos también es una cita o algo que debería estar citado. En este caso, si yo encuentro esto, que es harto, ¿cierto? Es, digamos, una buena cantidad de palabras, las que está siendo, en el fondo, son similares a lo que ya existe, tengo que ver primero si esto tiene una cita en alguna parte. Si dice, por ejemplo, como dijo el señor XX en su trabajo o tanto, y empieza, se abre en comillas, ¿cierto? Y empieza con el texto hasta que hay un cierre de comillas, que me da la impresión que en este caso no es así. Lo que hay son notas al pie de página, que no es exactamente una citación. No sé si Rodrigo me puede ir ayudando con eso, pero me parece que no es exactamente lo mismo, ¿cierto? Poner una nota al pie de página que estar poniendo entre comillas o en bloques de texto lo que nosotros estamos trayendo de otros recursos. Vamos a ver otras fuentes. Por ejemplo, aquí, donde decía resumen de fuentes, yo también puedo pedir que me muestre todas las fuentes donde encontró que hubo coincidencias. Entonces, aquí ya va a listar. Se demora un poquito. Aquí está. Mientras tanto, Janet, ah, perdón, bueno. Nos pregunta Adrián si detecta parafraseos. Sí, detecta parafraseos. Y además, tecto fantasma o en blanco muchas veces, o sea, muchas veces, pero un autor podría marcar entre comillas un tecto para hacerlo pasar como, para que no lo detecten estos sistemas, pero tú no tienes capaz de captar esas situaciones. Ponerlo entre comillas y después ponerlo tecto en blanco. Después ponerlo en blanco y no ocultarlo de alguna manera. O sea, eso también lo detecta. También lo que detecta es, como menciona Rodrigo, cuando se pone texto en blanco con el objetivo de aumentar la cantidad de páginas de un artículo. Por ejemplo, yo puedo poner todo un párrafo y después ponerlo en blanco. Para todos los efectos de contabilización de palabras, hay palabras, pero el tema es que no se ven, ¿cierto? Pero igual son palabras que van sumando al artículo. ¿Cómo se detecta esto? Fíjense que aquí hay una banderita, ¿cierto? Una bandera roja que dice marcas de alerta. En este caso no hay ninguna. En este artículo no hay ningún texto oculto, no hay ningún párrafo oculto, no hay ninguna, digamos, letra. Nosotros vimos uno, Rodrigo, en el curso de capacitación donde habían autores que ponían, por ejemplo, la E en griego, después en cirílico, después se fija entonces, y las van ocultando. Bueno, aquí en este caso, en este artículo, no hay ninguna marca de alerta. O sea, en ese sentido estaría ok. Bueno, aquí ya mostró todas las fuentes, siempre desde la que encontró más coincidencia hasta la que encontró menos. Si yo despliego la primera, va a ir, no sé si se fijaron lo que hizo, fue al texto a mostrarme todas las coincidencias que encontró en esta fuente. Lo mismo pasa aquí de nuevo, subo para achicar ahí la pestaña. Si quiero ir a la segunda fuente, que también la sacó de internet, también la despliego, y va al texto y nos muestra las coincidencias que encontró de esta fuente. Y así, sucesivamente, lo puedo ir haciendo con todos para ir viendo las distintas coincidencias y comparando, ¿cierto? Aquí está en el número cuatro, ¿cierto? Lo destaca con verde, ¿cierto? Cuál es la signitud que encontró. Y también lo indica aquí, al lado derecho, ya en el texto original, desde donde se supone que se habría tomado esta información. Listo. Entonces, Rodrigo, no sé si tienes algo que agregar en esta parte. No, Janet, solo, bueno, mencionar que Iván está preguntando si existe algún criterio automático para decidir si hay posibilidad de plagio, por ejemplo, desde el 15% de similitud hacia arriba, ¿cierto? En realidad, esas son decisiones que deberían, bueno, se hace un chequeo que es el que está revisando, Janet, pero determinar desde qué punto, hasta qué punto parte el plagio, son decisiones que deben tomar las universidades o las facultades para ver la consideración sobre el plagio. No, Turnitin no entrega un, no dice, desde el 15% o del 20% se considera plagio. No, no, solamente entrega las cantidades y es a juicio, en este caso, del evaluador y si la universidad pone un piso, un margen, es lo que se debería considerar, pero no, Turnitin no lo hace. Claro, más bien tendría que ser el comité editorial de la revista la que estableciera como esos criterios, ¿no? De cuánto para ellos ya va a ser, no sé, un porcentaje alto de plagio. Bueno, vamos a ir afinando un poco más este reporte. ¿Puedo agregar una cosa? Disculpen, un comentario, es que se me acaba de ocurrir otra cosa, o sea, que dice relación con lo cuidadoso que hay que hacer con esto, porque por ejemplo en una página como academia.edu que muchos profesores tienen perfiles ahí, ellos van subiendo por ejemplo ponencias, no artículos, y esta página te puede arrojar, el Turnitin te puede arrojar similitud con ponencias que están entre comillas publicadas en academia.edu, pero en verdad no están publicadas, sino que acá no indiza, mera difusión, y eso no se considera plagio, entonces hay que tener harto ojo con ver cuáles son las fuentes de las que viene la información, porque no siempre va a ser plagio, eso nomás. Sí, por lo mismo el criterio está del que analiza el informe de similitud. en todo caso, si no me equivoco, cuando estamos hablando de artículos de revista, un artículo de revista siempre tiene que ser original, entonces, si yo vengo acá a Turnitin porque quiero analizar los artículos de mi revista y resulta que ya me los estoy encontrando publicados en internet en una conferencia, qué sé yo, ahí hay que hacer también ese análisis, en el caso de los artículos de revista, que deberían ser todos inéditos y originales. Ahí, tengo una pregunta, respecto a la originalidad, ese es un tema, por ejemplo, a mí me tocó traducir un artículo mío que estaba publicado en inglés como capítulo de libro y actualizarlo y como transformarlo para una revista académica en Chile porque estaba publicado en el extranjero y tenía explicaciones que sobran en Chile. Y averiguamos bien y fíjense que la traducción de mi artículo con las transformaciones ya lo convierte en original. Entonces, hay que preguntar con scopus, con cielo, con directamente porque la originalidad justamente una charla no es una publicación. Por lo tanto, la creación de un texto llamado artículo en revista es original. O sea, la traslación de una charla y ajustada a artículo sí es original, sí vale como original. Entonces, por eso es tan importante lo que dice Pablo, porque lo uno no quita lo otro. Por ejemplo, yo estoy haciendo eso, de hecho, ahora tengo una charla que di y la convertí en texto y no la puedo publicar así. Es en el trabajo convertirla en artículo académico. Y es otro texto. Entonces, por eso hay que tener muy claro qué es publicación y qué no lo es. Y como academia es un sitio privado, no es publicación. Yo creo que es importante explicitar de dónde viene ese trabajo. En el fondo, decir, esto fue originalmente una charla y ahora sí, pie de página, porque ahí uno se asegura y de ahí ya viene la cuestión totalmente transformada, pero uno ya da cuenta explícitamente del camino que recorrió ese texto. Creo yo que uno debiera, ¿no? Sí, sí. Y la otra cosa que quería a ver si pudiéramos discutir un poquito el tema del porcentaje que consideramos plagio. Más allá de nuestro propio criterio y de ver efectivamente si hay charla o de algo, estamos limpios de eso, hemos resuelto que lo que queda por ejemplo es un 10%, o lo que queda es un 15% o un 20%. ¿Cuál es la experiencia de ustedes al respecto como para formarse criterio, para compartir un poquito de...? Yo no sé si tal vez al final cuando terminemos los profesores profesoras que han usado Turnitin hasta ahora como Isabel, no sé quién más ha estado usando activamente la anterior versión, podrían tal vez compartir su experiencia, ¿te parece? Al final por mientras como explicando cómo se puede ir analizando más este artículo y cómo ir afinando también el reporte de similitud de manera que el porcentaje vaya como bajando y teniendo como una cantidad ya más real. Si se fijan acá arriba hay una tuerca, siempre estas tuercas son para configuración, ¿cierto? Y nos aparecen distintas alternativas para configuración. Por ejemplo, nosotros podríamos pedir a Turnitin que nos excluya dentro del informe de solicitud todo lo que aparezca en las bibliografías. Si lo queremos excluir, cliqueamos bibliografía y damos acá terminado. También nosotros podríamos pedir que excluyera las citas y qué va a entender Turnitin como citas. Yo les expliqué antes que era lo que encontraba entre comillas o tal vez también lo que encontraba en bloques de texto. En este minuto aparecen, si se fijan acá, es solamente la primera la que está operativa, la segunda está en desarrollo, le falta todavía un poco de afinar ciertas cosas para que esté habilitada, así que por eso se ven iguales, en el fondo pueden usar solamente la primera. Y también hay otra manera de afinar que es las coincidencias menores. Por ejemplo, si se fijan, puede que haya coincidencias en tres palabras, cuatro palabras, cinco palabras, son palabras juntas, ¿cierto? en las que aparece coincidencia, entonces yo le podría decir que no me coincide en nada mi reporte de similitud que sea superior a ocho palabras, digamos. ¿Ya? O sea, que dice menos de ocho palabras, o sea, si me encuentra menos de ocho palabras juntas, también ignórelas para mi reporte de similitud, o sea, va a empezar a considerar desde nueve palabras juntas, ¿cierto? hacia arriba. También nosotros podríamos pedir que excluyera de este informe todas las fuentes que encontró el internet, o que excluyera todas las publicaciones, que excluyera también crossref, los trabajos, el contenido publicado de crossref, y también que excluyera de este informe de similitud los trabajos entregados por los alumnos. Y una vez que yo doy estas configuraciones, pongo acá terminado, y el porcentaje, ¿cierto? ya debería reducir. Estoy, parece que se me quedó como, a ver, voy a ahí está, se fijan que había, se me había quedado como pegado si actualicé la página, si se fijan era un 42% de similitud, con las configuraciones que yo acabo de hacer, bajó a un 29% de similitud, lo que va a depender de las políticas de cada comité editorial de si esto es alto o bajo para ustedes, ¿cierto? También estas configuraciones se pueden hacer desde la página de inicio, desde aquí, donde dice configuración, yo ya podría ir dejadas configuradas este tipo de exclusiones, pero la verdad que si no lo hago no pasa nada, lo puedo hacer desde aquí. También puedo excluir fuentes desde acá mismo, por ejemplo, si yo quisiera que excluyera esta fuente que es Amazon, por ejemplo, que seguramente es una cita, ¿cierto? una referencia de un libro, yo le puedo pedir que lo excluya aquí en este ojito, dice excluir y ya luego se excluye. Si lo quiero recuperar, tengo que ir acá arriba donde dice una similarity exclusion, lo cliqueo y ya lo puedo recuperar. Puedo incluir todas las fuentes y lo recupero. Vamos a terminado. También puedo hacer lo mismo desde acá, desde el texto, puedo escoger, por ejemplo, aquí en el 5, se va a abrir una pantallita y que dice excluir este texto dentro del análisis del reporte. Es por eso que es importante que ustedes hagan ese análisis, de ver qué cosas se pueden ir excluyendo de manera de manera que sea lo más fidedigno posible el informe de similitud. Lo importante en el análisis en lo que hay que fijarse cuando ya son párrafos como estos que son párrafos bastante largos, y que hasta donde yo detecto ninguno tiene como una citación o una referencia o una cita que es lo que nosotros debemos hacer siempre para evitar caer en esto, que aparezcamos en estos informes de similitud y que en el fondo se nos diga que estamos plagiando algo simplemente porque no lo estamos citando como corresponde. ¿Tienen alguna duda con respecto a esto? Como a la parte práctica? Es que es súper intuitivo, Janet, es súper intuitivo, de hecho estaba ahí comentando en el chat que yo me acabo de subir dos ensayos míos para ver qué pasa con dos ensayos míos. Entonces vas haciendo el barrido y todo, es maravilloso, es muy fácil, es muy intuitivo, entonces no... al menos yo no tengo duda. Sí. Rodrigo, ¿tú querés, o Cristian tal vez, no sé si quieren aportar algo a esta parte como práctica? ¿Algo que se me vaya en este minuto? Yo no, Janet, solo que coloqué en el chat la respuesta a la pregunta que hacía Iván sobre los idiomas, así que ahí coloqué una página acerca del contenido que envió en este minuto el proveedor. Así que... Ya. ¿Cómo puedo yo archivar este reporte? Vamos a dejar esto para allá. Aquí voy a ir a mis archivos. Yo estoy acá, ¿cierto? a ver... No, aquí está, está terminado. ¿Había... Rodrigo, no recuerdo en este minuto... Aquí no. ¿Se puede imprimir? Sí. El reporte... Sí, exactamente, aquí era. Aquí tenemos el reporte, ¿cierto? de similitud. Y para que ustedes puedan imprimirlo, guardarlo en PDF, lo pueden hacer desde acá. Se fijan, aquí está la opción, está generando una vista previa de impresión en este minuto, y ustedes podrían, ¿cierto? ya tener aquí el reporte. Luego van acá, espérense un segundito para que lo vean correctamente, aquí. Luego van a la opción imprimir y aquí lo pueden guardar como PDF. Como... como PDF guardan, le dan un nombre, ¿cierto? Eligen la carpeta, escritorio y guardan. Y luego, obviamente, esto no significa que sea como el reporte definitivo. Ustedes también pueden ir... Luego pueden ir aplicando como... como más... afinando más este reporte de similitud y pueden volver a imprimirlo, pueden volver a archivarlo, no es que ya sea como el reporte definitivo lo que ustedes obtienen aquí, porque a esto yo podría seguir aplicando más y más filtros. Por ejemplo, que saquen los trabajos entregados por los alumnos, alumnos que están dentro de Turnitin. Termino acá y se fijan ya como que va bajando un poquito más. Entonces, todo depende de los criterios que ustedes tengan como comité editorial, reunirse, decir, bueno, ¿cuál va a ser nuestro criterio para ir analizando esta información? Eso, yo creo que eso es realmente lo más importante. Otra cosa interesante que tiene Turnitin esta versión es que es bastante fácil ir agregando los profesores que van a trabajar con la cuenta, aprovechando que ya tienen una cuenta de Turnitin y que quieren trabajar tanto para sus revistas como para sus clases, lo que pueden hacer es crear una carpeta con el nombre de la clase o del curso. En este caso, yo hice una carpeta para historia de la medicina pensando en el profesor Marcelo Sánchez, por ejemplo, entonces si yo quisiera que los alumnos me hicieran llegar sus trabajos a través de Turnitin, lo que tengo que hacer es marcar la carpeta, al marcar la carpeta se activaron estas distintas opciones acá arriba, ¿se fijan? Entonces yo voy aquí a editar, le doy un nombre a la carpeta y digo acá que por favor me habilite los enlaces de entrega de los estudiantes, yo activo esto y aquí doy una fecha de caducidad, por ejemplo, les digo en la clase, les digo a mi alumno la fecha de entrega final para este trabajo va a ser el 30 de mayo, supongamos, entonces yo acá en el calendario aquí, ahí, escojo, aquí lo vamos a dejar el lunes 31 de mayo, esa va a ser la fecha de caducidad para la entrega de los trabajos y como se fijan se generó una URL aquí, ¿ya? Esta URL es un poquito larga, entonces yo acá la copio, aquí vamos a guardar esta información, esta configuración y lo que yo luego ya tendría que hacer es enviarle un correo electrónico a todos mis alumnos donde yo les copio la URL en el correo Pégala en el chat para que te mandemos Claro, tienes razón, sí. Aquí, ahí para que me manden cualquier cosa, ¿ya? Si se fijan, es súper largo, pero no importa. Entonces, aquí ya llegó la invitación, entonces, ¿qué tendrían que hacer el alumno? Escribir su nombre, su apellido, su correo electrónico, seleccionar el archivo desde su equipo, ¿cierto? ¿Cuáles son los requisitos del archivo? Aquí están, que es lo mismo que, son los mismos requisitos para ingresar cualquier archivo a Turnitin, ya, que debe tener menos de 100 megas, que el archivo más chico son de 20 palabras, el más grande de 800, y los distintos formatos que se pueden, que se pueden, digamos, subir. Aceptar los términos de las condiciones, hacer este captcha, ¿cierto? De que no soy un robot, ¿cierto? el que está ingresando cosas, y una vez que hago todo eso, el alumno ya puede mandarle, ¿cierto? el artículo. Yo lo hice aquí en Historia de la Medicina, todavía no me llega nada, así que, quedan todos reprobados. ¿Se entiende, ¿cierto? Así que para los profesores que quieran trabajar en el programa. ¿Puedo hacer una pregunta? ¿Sí? ¿Puede ser que, perdón? Sí, dime. Cuando uno tiene esa opción de que te entreguen los trabajos, ¿no se puede dejar ya como una tarea predispuesta que te genere los reportes a medida que van llegando los trabajos? ¿Sí, como un, como algún, algún, algo que diga automáticamente genéreme los reportes mientras? No sé si alguien puede enviarme efectivamente un trabajo como para ver si lo empiezo a hacer automática. Ya. A ver, Historia de la Medicina. No. No, no era aquí tampoco, era. No sé si cuando, cuando nosotros, aquí está, lo empieza, lo empieza a hacer al tiro, mira. Eso era lo que te quería explicar, porque cuando empezamos hice la primera carga, no sé si te acuerdas cuando hice la primera carga, al momento de cargar empieza a procesar automáticamente, que es lo mismo que está haciendo acá. Te fijas, ya lo cargó y lo está procesando al tiro. Perfecto. Entonces, depende del tamaño del documento que haya enviado Rodrigo en este caso, es lo que se va a demorar en hacer el reporte de similitud. O sea, vas a poder, en el fondo, pedirle a tus alumnos que te manden todos los artículos hasta cierta fecha e inmediatamente va a empezar a hacer los reportes de similitud de todo lo que vaya en su llamo. Eso. Sí. ¿Puedo hacer un comentario? No sé si este es el momento de hacerlo o no, pero estaba pensando porque esto igual impacta en la cultura de la relación enseñanza-aprendizaje, ¿no? y tiene una parte cuantitativa, o sea, yo encuentro que la buena práctica es súper, o sea, esto apunta hacia una buena práctica y hacia la integridad, ¿no? Y la ética para cuidar a la comunidad. Eso, ese debiera ser el enmarque, ¿no? sin embargo, aquí hay algo como automatizante y cuantitativo que a mí me deja un poco atravesada. no sé si habrá espacio para conversar sobre eso, o sea, yo encuentro que para la revista está estupendo, ese no es el punto, pero para la sala y clase a mí me complica un poco. Claro, es optativo en realidad, si ustedes lo quieren usar para eso, lo pueden hacer, porque me imagino que, claro, como a ti te puede provocar ciertas dudas, ciertos reparos, a otros profesores tal vez ninguno, entonces, les sea como fácil usarlo, así que en el fondo, sí, claro, como facultad y como es interesante tener como tal vez un criterio común, ¿cierto? acerca de estas cosas, yo lo encuentro positivo, pero si para algún profesor le es cómodo hacerlo, pero como tú bien dices, sí, deberían ser, creo yo, como, no sé si políticas, pero estas conversaciones que es donde se puedan establecer criterios de trabajo similares, y no solo en este caso, sino que para todos los casos, para todos los grupos que trabajamos dentro de una institución, todos deberíamos manejar como criterios, creo yo, ¿no?, similares de trabajo, así que sí, y sobre todo en pos de encontrar, crear prácticas cotidianas y culturas que sean cuidados, que busquen cuidar, en ese sentido, si uno lo enmarca como algo provechoso, por ejemplo, como una herramienta de autoedición, o sea, no de control, sino que diciéndoles, miren, uno comete estos errores todo el tiempo, y normalmente no nos han enseñado a escribir correctamente y usando fuentes de forma transparente, entonces, esta herramienta nos ayuda y nos avisa donde hay problemas, eso es distinto a decirle, y además tiene que hacer esto porque el plagio está prohibido. Claro, por supuesto, o sea, sí, siempre hay como fomentarlo desde el lado, desde más bien dicho, desde el sentido de la buena práctica, no para, no como una herramienta que nos sirva para censurar, ¿no? O para castigar. O para castigar. Claro, lo digo porque yo participo en otro, en un consorcio de universidades y ahí se aplica de esa forma y yo me he negado a usarlo. Claro. es una herramienta de coerción, digamos. Exacto, por eso yo partí diciendo en algún minuto que más que hablar de buscar plagio, esta herramienta busca similitudes y coincidencias. Claro. Ya siempre plantearlo desde ese punto de vista y no decir nosotros hemos suscrito este software antiplagio porque no queremos que usted plagie, ¿no? No se trata de eso, sino que porque, bueno, más bien darle como el otro sentido, el sentido más positivo y enseñarle a nuestros alumnos no solo, porque a mí me parece tal vez positivo si lo usamos como la sala de clase, digamos, porque yo creo que es bueno fomentar en los alumnos desde primer año, ojalá, las buenas prácticas en este tipo de cosas. tal vez muchos de ellos tal vez siquiera sin saberlo, muchos de ellos van a seguir una carrera académica o una carrera de investigación, porque no todos nuestros alumnos siguen investigando y no todos terminan publicando, pero hay muchos que sí se interesan en seguir en el camino esa carrera de la investigación y de la publicación. Entonces es bueno fomentar en ellos y sobre todo hoy en día que Internet está lleno de cosas, lleno de cosas, que pueden ser, digamos, fake news o información que no tiene ninguna fuente, que los chicos llegan y copian cosas, o repositorios que no son legales para la obtención de textos completos, por ejemplo. Entonces el tema de la legalidad, claro, a uno nos puede gustar o no, pero hay ciertos aspectos legales que uno igual sobre todo si estamos en una institución pública como en la universidad debemos resguardar nos gusten o no nos gusten las leyes, la ley de provididad intelectual, por ejemplo, después de 70 años muerto de un autor un texto pasa a ser de dominio público, a mí no me gusta eso, o sea, es como mucho tiempo, te fijas, pero como Universidad de Chile, institución pública, debemos cumplir con eso, debemos cumplir con esos aspectos legales. Sí, y yo, perdón, solo para cerrar, que sería súper interesante como a nivel ya, fuera de la revista, pero a nivel de, ya que la Sole Chávez también es nuestra coordinadora, pensar en una instancia que nos permita tener esta reflexión en conjunto con Janet y su equipo, porque yo creo que esto tiene que ver justamente cómo nos instalamos en relación a la probidad y la integridad académica y en relación también a lo legal, ¿no? Porque estamos en el sur del mundo y yo creo que nosotros estamos siempre como al filo de la ley y eso se entiende, ¿no? y a pesar de que no legalmente nosotros no podemos fomentar la piratería, por ejemplo, esa es una práctica que está, que es necesaria para poder hacer lo que hacemos. Quiera, queramos, no o no, y se vuelve y uno comparte, ¿no? Más que roba, comparte. Entonces, ahí hay un tema que yo creo que sería lindo poder reflexionar sobre eso y cómo hacerlo en la sala de clase, digamos. Sí, no, iba a comentar a propósito de una pregunta que hace, o sea, un comentario que hace Adrián que dice sería bueno enlazarlo a los cursos comentar que esta suscripción en gran parte de la gran cantidad de licencias está en la Facultad de Economía que lo tiene asociado a su Canvas que es como su sistema de cursos, ¿cierto? Entonces, ahí todos los trabajos pasan por Tunity, todo el pregrado pasa por Tunity, porque está unido al envío de trabajos. Entonces, también ahí sería, esto está promocionado por el CEA, que es el Centro de Enseñanza y Aprendizaje, donde también se ha dado esta reflexión que comenta Soledad, de no coercitivo, sino que más bien educativo, sobre la integridad académica y probablemente, que yo desconozco si ellos tienen la intención posterior de ir formando investigadores, qué sé yo, qué sé yo, sería bueno, quizás también en una reflexión, invitarlos también, porque están haciendo la inversión importante de que cada estudiante pueda hacer este proceso. Nosotros tenemos una licencia más acotada, por eso no lo podríamos enlazar a un curso en este minuto, pero también sería que si esto avanza, la universidad pueda tener y que todas las facultades tengan estos sistemas. Derecho lo tiene, sociales también lo está aplicando de manera intensa en el postgrado, principalmente para tesis y ese tipo de actividades de postgrado. Eso no es general. Claro, ahora vendría como incentivar a todos los miembros de las demás revistas que no están participando aquí, incentivarlos y motivarlos a que lo hagan para que en el fondo podamos usar estas suscripciones y podamos renovarlas, ¿cierto? Porque uno de los fundamentos para poder ir renovando las suscripciones es que efectivamente las herramientas sean usadas, ¿cierto? Entonces, ahí Soledad tiene una tarea súper importante que motivara a todos los que no estuvieron presentes a que realmente lo usen, al menos en el tema de las revistas. Los motivamos ayer hasta última hora y con Tamara estábamos ahí redactando correos para que la gente no se sintiera ni amenazada ni nada, ¿cierto, Tamara? Era, ¿qué hacemos para poder convencerlos? Yo estoy casi segura, ¿cierto, Tamara? que están muy ocupados y que quizás muchos tenían clases, muchos no tienen asistentes editoriales como revista. Bueno, ahí está también la función ahora de parte de la dirección de investigación homogeneizar las revistas y que justamente si hoy alguien no podía asistir que hubiera algún asistente o algún representante. sí, se me partió el alma ver estas revistas que son súper importantes pero mira, lo bueno es que lo grabamos y Tamara seguimos con la persuasión un poco así como con pistola vean la grabación señores para que se para que se tienten. Cristiana estaba levantando la mano hace rato y ahora la bajó yo creo que se aburrió o qué. Sí, no, sí, un poquito sí, no, solo quería complementar que me parece bastante bien la idea de trabajar en la formación de la escritura académica pero también creo importante primero el contexto de las revistas de la facultad son revistas que están indexadas son revistas internacionales o sea, están publicando principalmente autores no solo nacionales sino también autores internacionales y son revistas digitales revistas electrónicas entonces por esas razones hace más potente el trabajo de utilizar este tipo de herramientas porque hace visualizar mucho más en distintas plataformas todos los contenidos que publican las revistas entonces ayuda a poder identificar mucho más cualquier falta ética que exista en los artículos por ejemplo habían ahí alguien mencionaba con respecto al autoplagio que es una conducta muy común y que los índices sancionan las revistas que publican artículos que han sido autoplagios por otro lado también pasa con las autocitas muchos índices por ejemplo permiten las autocitas pero que esas autocitas no superen el 10% en cada uno de los artículos entonces ese tipo de medidas por decirlo de alguna manera es importante que las revistas de la facultad puedan tomar la decisión o decidir cuánto vamos a permitir nosotros que los artículos publiquen cuánto sería definir el porcentaje que se define como plagio o como no plagio o autocita cuánto va a ser el porcentaje permitido entonces siempre de alguna manera quiero como motivar de que ustedes puedan tomar esa decisión como revistas de la facultad que puedan no solo educar sino también tomar que haya una normativa respecto obviamente con la intención de que se encuentren artículos con ciertas falencias ok de poder educar a los autores ahora también entiendo que los equipos editoriales tienen muy poco tiempo para poder además de hacer todo el trabajo de edición educar a los autores ya se entiende también bajo ese contexto pero sí siento importante que creo importante que tiene que haber una normativa como revistas de la facultad sobre estos temas totalmente de acuerdo Janet ¿tú qué opinas? ¿qué podríamos hacer ahí para para movilizarnos en eso? ¿qué tendría que ser? biblioteca investigación dirección académica estoy así preguntando al aire porque hay que hacerlo lo siento yo creo que los tres sí nos reunimos ahí ya lo voy a apuntar Tamara más pega pero necesaria sí sí en la parte práctica de la aplicación de la herramienta no les quedó alguna duda yo creo que es bastante sencillo en la práctica usarlo ¿no? tienen que ir a en el fondo como analizar bien en el texto cuáles son las similitudes que se van encontrando y poder determinar si bueno en realidad esta es una coincidencia menor no tiene mucha importancia o a veces van a encontrar nombres de instituciones por ejemplo no sé Banco Mundial ya no Banco Mundial lo van a encontrar miles de veces replicado en muchas fuentes entonces ahí tienen la posibilidad de ir excluyendo ciertas fuentes o tal vez decir en realidad son el 10% pero este 10% son cosas tan chicas que en el fondo no hay intención aquí de hacer una copia o de plagiar ¿cierto? porque también hay que pensar mucho en eso puede que simplemente el autor nunca haya tenido la intención de hacer un plagio sino que son cosas que son inevitables que se encuentren coincidencias en otras fuentes ¿no? totalmente entonces lo importante es tener claro el análisis que se va a aplicar mira tenemos manos levantadas Ale y Adrián no sé quién la levantó primero Capenane Ale que te veo ahí primera es cortito es una pregunta quería saber porque dijeron que yo no sé acá si hay personas que ya lo estaban usando nosotros todavía no lo empezamos a usar entonces me interesaba saber si es que hay alguien aquí que ya lo usa en las revistas qué porcentaje han decidido este tema del porcentaje y en qué momento del desarrollo digamos de edición se hace esta evaluación si apenas llega un artículo antes de mandarlo a la evaluación ciega después si es que eso es algo que se puede decidir o que es más recomendable la Isabel la Isabel la Isabel padernos de historia responde ¿se escucha? sí ya bueno lo de en qué parte de la edición nosotros empezamos a hacer esta edición apenas uno apenas los autores me mandan los artículos lo primero que hacemos es que si estaban adecuados al formato si no se lo devolvemos a los autores y obviamente le mandamos todo lo que tiene que ver con las normales las normas perdón no logro escuchar ¿soy yo nomás? no, se te escucha mal Isabel se te escucha como con rebote lo que pasa es que no estoy usando audito ya entonces quizás sea por eso ¿no? eso debe ser quizás ¿ahora lo escuchas de una jugada? sí ¿sí? ¿sí? sí claro bueno nosotros recibimos los artículos y enviamos al tiro un manual de publicación las normas editoriales y todo lo que tiene que ver con cuando se podría publicar o no el artículo cuando el artículo llega de vuelta con todo listo el formato adecuado nosotros ponemos subimos al tiro el artículo a turniting a veces pasa que como llegan varios de una sola vez tratamos de apurar el proceso y mandamos a evaluar y en paralelo subimos los artículos a turniting pero siempre decidimos hacerlo en la primera fase no después nos ha pasado lamentablemente que hemos tenido antes hemos tenido ya todo listo el artículo casi para publicar y lo pasamos a turniting y se cae el artículo entonces todo el trabajo previo es trabajo perdido entre comillas entonces lo que mejor nos ha funcionado es subir el artículo justo antes de mandarlo a evaluar o si no se puede justo en esos primeros días que uno ya lo mandó a evaluar y en cuanto al porcentaje nosotros no hemos hablado de porcentaje entre el comité porque hay muchas cosas como decía Janet que son cambiantes o sea uno puede el criterio es de uno en ese caso es decir quizá hay muchas porque nosotros citamos sin comillas entonces muchas veces la mayoría de los porcentajes por las citas que van medio etcétera o porque aparecen palabras que se usan la reina no sé cuánto el siglo XX el siglo tanto son cosas así pero claro si encontramos que hay un párrafo grande o varias ideas pequeñas pero más repetidas que no son citadas de forma adecuada y que están copiadas y pegadas textualmente ahí ya la alerta roja y lo conversamos y vemos si es que hay alguna posibilidad de que sea porque la persona se olvidó o porque la persona realmente está tomando de ese mismo texto todas estas palabras que se van dando en el texto entonces por ahora lo de los porcentajes no lo tenemos no es algo que que sea un objetivo para nosotros sino que más bien analizar el texto estupendo es buena respuesta gracias Adrián gracias bueno primero felicitaciones por el taller muchísimas gracias ha sido muy iluminador y gracias a la Sole también por esta articulación que hemos estado trabajando que yo creo que va a ser muy beneficiosa para todas las revistas sobre todo para las revistas como la nuestra que son nuevitas y lo que yo quería decir sobre el tema de los porcentajes que a mí no me preocupa tanto el porcentaje como cifra creo que es una construcción que puede ser súper arbitraria pero sería muy bueno que pudiéramos en algún minuto conversar los criterios de construcción de ese porcentaje cierto los aspectos de la revisión que ustedes en las distintas revistas están tomando en consideración y cómo afectan a la calidad académica de los trabajos presentados porque tenemos materias tenemos disciplinas distintas en mira en cada una de las revistas pero pueden haber cuestiones que sean transversales y que nos iluminen el proceso de revisión cierto y nos abran aspectos que de repente algunas de las revistas no están considerando suficientemente yo pediría sobre todo a las revistas que ya están en esto que ojalá en un futuro taller pudieran hacer un esfuerzo de visibilizar esto de explicitarlo y compartir ese saber acumulado que tienen allí que para nosotros puede ser valiosísimo y ahorrarnos mucho tiempo de elaboración artesanal lo otro que quería comentar es a propósito de lo que estábamos hablando de los usos posibles de este software y aprovecho de comentarlo acá porque Soledad está dentro de la dirección de investigación y me parece que es una instancia cierto súper importante para el vínculo que nosotros tenemos también con los posgrados yo comenté la otra vez en la escuela en el consejo de la escuela de posgrado que en el magíster que en el magíster nuestro teníamos preocupación por el proceso de escritura académica que para muchas de las estudiantes se hace muy cuesta arriba porque vienen de trayectorias que parecen muy destacadas en el ámbito profesional pero donde no están en la práctica cultural de escritura académica y no tienen por qué estarlo yo pregunté en el consejo cierto qué estaban haciendo los otros programas en términos de la enseñanza de la escritura académica me imaginé que iban a tener algo más armado en los doctorados en ciertos magíster pero me encontré con un panorama que no está tan armado hay cosas que se han hecho hay experiencias sueltas pero queda como un tema ahí que veo que no tenemos propuesta institucional es distinto a lo que está pasando en el pregrado donde ya hay iniciativas más institucionalizadas de preocupación por enseñar la escritura académica pero en el posgrado recibimos un montón de gente que no ha sido formal en nuestro pregrado y sería interesante que la dirección de investigación la escuela de posgrado pudieran establecer conversaciones y empezáramos a explorar estos espacios en común que nos pueden beneficiar a todos de nuevo para poder hacer sinergia y no estar cada uno en su parcela cierto arando el terreno con palo y picota Adrián muy buenas dos observaciones de hecho yo les propongo porque el plan es ir armando talleres todos los meses no lo hicimos en marzo porque marzo es de aquella manera ustedes saben entonces por eso decidimos partir en abril pero bueno dos propuestas una propuesta para ustedes revistas ideas de talleres nos van escribiendo a Tamara y a mí por ejemplo podríamos hacer tal o cual cosa eso primero segundo fuera de cuadernos de historia que ya estaba habituada con Turnity podríamos por ejemplo hacer un un par de talleres prácticos hacia el segundo semestre hacia final del segundo semestre que yo sé que es bastante agotador pero quizás ya tengamos un poco de práctica con Turnity y podamos ver estas cosas podríamos hacer ahí un par de sesiones o una jornada justamente con lo que propone Adrián en su primer comentario si les parece yo lo encuentro muy bueno o sea que veamos mira lo que pasó o qué opinan con esto o qué harían con esto otro o miren este caso o qué opinan ustedes yo creo que si hacemos esta edición interdisciplinaria a nivel de facultad sería estupendo porque como bien dice Adrián algunos ven cosas otros ven otras otros tienen otra experiencia así que si quieren dejamos eso en agenda para uno de los tantos talleres que vamos a tener este año y el segundo punto Adrián a mí en lo personal me interesa muchísimo se levantó un centro de enseñanza y aprendizaje proyecto de de la directora saliente de la escuela Bernarda Urrejola en conjunto con Rosy Bamondes justamente por lo que tocas y lo que estamos hablando lo hemos conversado con mucho acá está la Sole Falabella que lo sabe bien es una situación bastante dramática la que tenemos con la relación con la escritura académica a nivel de facultad o sea en este momento se está implementando un curso de lectoescritura a los alumnos de primer año en el primer semestre pero me parece fundamental la reflexión de Adrián porque siempre lo hablamos con la Sole esto tendría que ser transversal o sea lectoescritura para segundo año para tercer año para los chiquillos que están redactando su trabajo de fin de grado posgrado a posgrado lo tenemos muy abandonado en todo ámbito en todo ámbito siempre o sea posgrado se salva solo no sé yo lo vi el año pasado con el tema de la salud mental en Zoom dependiendo de la cercanía que tenemos los profes con los alumnos ver cómo están pero siempre posgrado vive en su los alumnos en su planeta ahí solitos entonces es otro punto más que se lo voy a comentar a Rosa Mamondes va a estar feliz va a estar feliz mira ahí la Sole está levantando porque es campo de Sole también la escritura académica a nivel de posgrado mira qué bueno que está saliendo este tema porque tiene que ver con las revistas la cultura escritural chilena y de América Latina podríamos decir en distintos grados en distintos países es una no si seguimos a Cornejo Polar es una una relación tenemos con la escritura una relación traumática y yo creo que en Chile eso se puede palpar de hecho los niveles de lectoescritura están bajo y logramos entender en un 70% o sea un 70% no logra entender lo que lee la población adulta entonces yo creo que hay que asumir que en nuestra facultad tenemos esa realidad viva y nuestros estudiantes necesitan eso o sea pre y posgrado y buscar formas además que conviertan la lectoescritura y la publicación de ella en una práctica cultural que es sedimento que es base para la facultad para la vida social para el orden social de la universidad entonces ojalá hubiera revistas de pregrado revistas de posgrado y luego las revistas grandes nosotras supuestamente pero impulsar o sea invito a pensar cómo impulsar la publicación de escritos a nivel de pregrado y de posgrado porque ahí entonces el trabajo no se vuelve peso muerto de anaqueles y discos duros sino que se convierte en un elemento de vida social ¿no? el salir y ser publicada es tu voz que sale para afuera fortalecemos además la democracia el espíritu democrático y la capacidad nuestra de participar en una sociedad a través del argumento y el diálogo y no tanto a través de palos y paros ¿no? pensando en los problemas que nos acechan o sea cómo no invertir esa energía en prácticas constructivas y pensando en la salud mental también porque la escritura es muy sanadora la lectoescritura ¿no? de la lectoescritura es muy sanadora entonces me encanta que se plantea este tema y yo me encantaría ver revistas ¿no? que incentivemos tal vez la dirección de investigación podría abrir concursos para revistas de pregrado no solo los fondos azules que son muy vagos ¿no? y son cortitos sino que hubiera una instancia permanente que alimente una revista de pregrado a nivel de la facultad ¿no? y lo mismo una revista de posgrado a nivel de la facultad de estudiantes lo hubo lo hubo o existe el anuario ¿se acuerdan del anuario? hasta yo publiqué en el anuario famoso de posgrado que eran por lo general las primeras publicaciones que uno que uno tenía y revistas de pregrado ¿te acuerdas Janet? que ha habido iniciativas en los 90 sí sí pero sacaron la licantropía pocos números sí también había un anuario de pregrado creo que alcanzó a salir un anuario de pregrado creo que uno o dos números sí sí hay que hay que retomar una cultura permanente porque tiene que ser o sea para que sea cultura tiene que estar sostenido y ser parte de la norma ¿no? de lo cotidiano y también tiene que tener un financiamiento permanente porque no caigamos en las mismas prácticas que tanto criticamos ¿no? de parte del Estado exactamente de concursar todo por tres meses no, no claro justamente a le dasitos de plata que caen sí claro levantaste la mano de nuevo ¿no? sí solo solo para comentar que nosotros en el PDE en la elaboración de ese informe desde la revista una propuesta nuestra es hacer talleres donde ayudemos los y las docentes de literatura a trabajar reseñas y artículos a estudiantes justamente para que puedan llegar a ser publicados porque nos da la impresión que hay muchos estudiantes que mandan artículos y son rechazados no sabemos si son estudiantes o no son rechazados porque no llegan a un cierto estándar y podríamos ayudarles con talleres como pro que es una propuesta nuestra que estamos maravillosos y cualquier ayuda de la biblioteca también solo nosotros tenemos que retirarnos porque tenemos otra actividad oye yo también oye sí oye que se nos fue el santo al cielo como dicen los españoles queridos míos un abrazo a todos Janet Sisi Rodrigo Cristian gracias enormes por este es un regalazo realmente es un regalazo el día del libro así que nada nos reunimos con Tamara prontamente para organizar el próximo taller y los vamos a estar molestando con algunos correos ya y nos retiramos gracias a todos y nada por último decirles que cualquier duda práctica me pueden escribir no hay ningún problema